De los más solicitados nuevos rebeldes se llama El 20 y El Comandante, El Combo Pitín y Los Nuevos Rebeldes También por otros estados su nombre ya es conocido Lleva el número 20 por el Señor elegido Jesús ha sido su nombre y peña su apelativo Recuerdo en una ocasión que le decían Comandante, no vengo a detenerte No me importa que tú mandes, por lo que es mi terreno, nadie ha venido a humillarle Funcionarios del gobierno, fueron a hablar con el M para poder protegerlo Quieren llegar a un acuerdo, aquí no mandan ustedes y eso tienen que entenderlo Ya no maten a mi gente, en eso no hemos quedado Por favor calmen al 20, porque estamos asustados Que nos disculpe su jefe, si se sintió molestado Fueron más de 100 impactos, los que del arma salían Y el Comandante gritaba, perdóname madre mía Yo no conocía al peña, y eso me costó la vida No doy oportunidades, al que se mete conmigo Y avísale al Comandante, que ya es un muerto vivo No se metió con cualquiera, fue con el del Puerto Rico Ya terminé de cantarles, ya escucharon mi corrido Y no quiero hacer alarde, con eso que aquí le sigo El que me la hace la paga, yo no dejo ni uno vivo ¡Eso! ¡Así es! ¡Los Tobos Rebeldes! ¡Arriba los Toys! ¡Uh! ¡Uh!